Yo tuve la suerte muy joven de recorrer la provincia completa con el tema de otra actividad que tuve que es bombero voluntario y bueno, uno caminaba por ahí con los pueblos en el año 96 fui vicepresidente de la federación de bomberos y veía que todos los pueblos tienen su propio museo en el norte, centro norte de la provincia entonces bueno, el tiempo fue pasando se fueron quemando etapas por lo menos de mi vida personal y quedó la idea de hacer el museo era una idea que yo la tenía un día se la comento a la actual secretaria que es Karina Musura le gustó, ellos también la tenían pensada la idea, pero había que juntarnos y amargamarlo nos juntamos con un montón de gente de la localidad entre ellos docentes, directores ya retirados de la actividad docente y lo primero que hicimos, vinimos a hablar con el presidente comunal con Walter Bastianich, que nos apoyó en forma total porque bueno, era algo muy importante para el pueblo invitamos a todas las instituciones del pueblo a hacer una reunión para que todo el mundo forme parte para que sea algo plural y el día 2 de mayo fundamos lo que hoy es el comienzo del museo y archivo histórico comunal de Pavón arriba sin duda que tiene un valor simbólico invalorable porque es fundamental saber las raíces de donde venimos y este museo que registra vida deportiva, comercial, comunal vos sabés que lo que te contaba antes del haber andado y el conocido nosotros tenemos la particularidad de tener algo propio como ustedes tienen la historia del tema de la poesía nosotros tenemos la fiesta del Durazno que es algo grande y muy sentido para nosotros lo que somos de acá de Pavón arriba algo que, bueno, por el tema económico se fue achicando pero la historia está escrita y queremos revivirla, completa la actividad de la fruticultura en Pavón arriba todo el tema de las fiestas y las reinas eso sería lo que nos destaca del otro pueblo como es la actividad propia del Durazno y después, bueno, hacer todo lo que armar la colección de todas las cosas del pueblo lo de la estación, todas las máquinas de la estación fotos, todo todo lo que sea recopilable para que las generaciones futuras puedan ver lo que tenía este pueblo, lo vamos a hacer ¿Cada institución se comprometió a aportar algún objeto? todavía no empezamos con eso porque después que presentamos el proyecto a Walter uno para hacer algo tiene que conocer ir a ver a gente que sabe entonces, en ese orden de cosas fuimos con un grupo de gente de acá a Arequito, a ver el museo de Arequito que ya está fundado desde el año 82 tiene mucha experiencia y ellos nos allanaron el camino para un montón de cosas entre esas cosas que nos allanaron es para armar la colección que yo te digo técnicamente hablando por el tema museo hay que cumplir un montón de pasos que tienen que ver con escribir, anotar y es lo que estamos haciendo es lo que estamos cumplimentando ahora asimismo, estamos tramitando la personería jurídica para hacer una asociación civil que eso nos va a facilitar a futuro un montón de cuestiones en cuanto a lo económico un montón de cosas y para ser reconocido y ya tenemos alquilado por parte de la comuna un local que está en la calle Pergamino 10.20 acá frente a la plaza donde vamos a arrancar con el local del museo un lugar espectacular porque es un lugar viejo que está justo frente a la plaza la comisión está compuesta por 16 personas la presido yo Tacarina Musura Norma Farag Marta López entre otros tantos Jorge Lina Donari y bueno un montón de gente más que está trabajando en esto que es formar el museo de Pabona Riva ¿Tiene alguna fecha prevista como para que esto tenga forma en el sentido del lugar físico sea remodelado acondicionado? Lo primero que tenemos que hacer ya tenemos alquilado el lugar tenemos que remodelar y acondicionarlo empezar a hacerla a juntar los elementos y tenemos idea tenemos idea si nos dan el tiempo que lo vamos a tener que tratar de que sí de inaugurar para la fiesta del Durano una muestra de todo lo que tenga que ver con la fiesta y la actividad de la fruticultura en Pabona Riva eso sería la idea Acá tenemos por ejemplo como muestra decíamos que una especie de páginas amarillas de esa época Exacto Claro Hay apellidos mirábamos con Juan Carlos recién el secretario de la comuna que también está en la comisión del museo mirábamos apellidos que hoy no existen más hay hoteles qué sé yo un montón de cuestiones que hoy no existen más el tiempo se lo llevo y bueno quién diría y acá estamos así que esto va a ser va a ser parte del museo a su debido tiempo Y las generaciones los chicos de ahora que están con la tablet el celular puedan tener un registro en papel en foto objetos de cómo sus tatarabuelos llegaron al pueblo e hicieron la historia que hoy tenemos No, no, tal cual bueno y en esa colección que va a parte de lo que es la fiesta del Durano vamos a recrear todas las instituciones todas las anécdotas que hay en todos los pueblos eso también lo vamos a hacer así que bueno una vez cumplimentados todos los pasos ya vamos a estar citando de una forma pública a nivel Facebook todo lo que tenemos para empezar a juntar todos los elementos que la gente quiera donar para que sean parte del museo Chau!